Bienvenidos a nuestro programa Mente y Cuerpo Activo El día de hoy nos acompaña la capitana Milenny Rico Nuestra compañera Mari Tupano Y Sol Pérez Tenemos una invitada muy especial Nuestra profesora Leni Tupano Bienvenida, profe ¡Aplausos! Excelente, buena vibra Gracias por la invitación de nuevo Bienvenida aquí otra vez a nuestro programa Bueno, el día de hoy vamos a realizar un entrenamiento Que tenemos pendiente con usted Exacto, vamos a trabajar lo que es la parte de resistencia aeróbica Igual como la vez pasada Pero vamos a trabajar con implementos Si tenemos en la casa unas ligas Unas bandas que podamos utilizar O podemos hacer el ejercicio a través del propio peso corporal Vamos a utilizar, como tenemos el implemento, el disco Pero podemos sustituirlo por cualquier otro material Que no haga contrapeso para trabajar la parte de la tonificación muscular Este ejercicio lo que vamos a trabajar el día de hoy Más que todo es trabajar la capacidad La resistencia aeróbica y anaeróbica del cuerpo Y el método de trabajo vendría siendo funcional training Funcional, ¿por qué? Porque vamos a trabajar los diferentes músculos del cuerpo Tanto superior como inferior Y training porque le vamos a dar una modalidad de movimiento Funcionando diferentes modalidades como el TAEBO, la aeróbica Ejercicios que nos puedan llevar Nos ayude a trabajar lo que es la capacidad aeróbica Y la frecuencia cardíaca máxima del organismo Para poder aumentar el metabolismo y mantenerlo alto Excelente, profe, entonces es un ejercicio o un entrenamiento full body Todo el cuerpo, vamos a trabajar todo el cuerpo Todo el cuerpo, todo el cuerpo ¿Para qué? Para mantenernos activos Lo fundamental es mantener el cuerpo activo para evitar el sedentarismo que tenemos en estos tiempos Sobre todo mucha resistencia y fuerza Sí ¿Qué beneficio nos trae este tipo de entrenamiento? Mejoramos todo lo que es la parte fisiológica del organismo La capacidad aeróbica, el corazón Todo lo que es la parte de la respiración Mejoramos nuestro sistema inmunológico Y más que todo mantenemos el cuerpo activo Que es lo que se quiere para no retrasar la longevidad O darnos la longevidad para retrasar la vejez No solamente el cuerpo, sino la mente también La mente, se trabaja desde el punto de vista tanto físico como psicológico todo el tiempo Excelente, profe Otra pregunta muy importante ¿Este circuito que hemos realizado el día de hoy es un nivel básico, avanzado, medio? ¿O cómo lo clasifica usted? Lo podemos trabajar en principiante, medio, intermedio o avanzado Lo avanzado implica, como ya nosotros tenemos tiempo con la parte del entrenamiento Podemos hacer la ejecución fuerte Si vamos a un nivel básico, las repeticiones más que todo Vendrían siendo entre series de 10 repeticiones ¿Verdad? 3 series de 10 repeticiones con un tiempo de descanso Es un nivel básico con movimientos básicos dentro del ejercicio ¿Y el día de hoy es una clase continua o es un método de entrenamiento? Es un método de entrenamiento, me gusta más que todo trabajarlo con la parte de la resistencia Bueno, como fue atleta de la aeróbica, me gusta trabajar full lo que es la capacidad cardiopulmonar Excelente, profe Otra preguntita, debido al entrenamiento, a la sesión de entrenamiento del día de hoy ¿Este entrenamiento lo puede realizar atletas de alto rendimiento o solamente también personas que están iniciando? Ahorita hay estudios e investigaciones que están cambiando los métodos de entrenamiento a nivel físico Porque se ha visto que a nivel funcional el cuerpo trabaja con mayor explosividad Y soportan las cargas que se le den en cualquier deporte Excelente En tanto la preparación, eso va a depender de la preparación física, la preparación básica, específica o técnica, táctica Del ejercicio físico Si soy una persona totalmente sedentaria, debo de hacerlo totalmente progresivo Si, eso también varía de acuerdo al deporte y las necesidades de la disciplina deportiva que vayan a trabajar Exactamente ¿Me importa la base de toda la preparación física? La base, la base fundamental es tener, todos tenemos condiciones físicas Lo que tenemos que procurar es mantenerla Excelente, así es ¿Alguna recomendación ante iniciar el entrenamiento? Aparte de la hidratación, algo que usted recomiende Sí, aparte del entrenamiento siempre debemos chequearnos como están los niveles a nivel de frecuencia cardíaca Debemos que totalmente cuando hacemos la prescripción del ejercicio físico Saber si tengo algún problema a nivel corporal para poderlo manejar Manejarlo tanto el entrenador como la persona que está haciendo la ejecución de la actividad Debe de ser progresivo, no puedo correr si no he caminado Entonces debe de ser con pauta progresivamente hasta que puedas ir, tener la dominancia de ese ejercicio Excelente ¿Y hay un límite de edad para la práctica de este tipo de entrenamiento? Yo lo digo que no hay edad, la edad no la llevamos nosotros mismos Estamos claros Si tú tienes una actitud todo el tiempo positiva y quieres hacer las cosas No hay impedimento que tú puedas realizar tu actividad De hecho, las personas de adulto mayor trabajan los ejercicios pasivos Trabajan ejercicios de yoga y trabajan de ejercicios estáticos Para poder mejorar su musculatura y su trabajo corporal, sus músculos Sí, bueno, lo importante de todo esto es evitar sedentarismo, mejorar la salud, la mente y el cuerpo Tenemos dos tipos de sedentarismo, las personas piensan que no, sedentarismo es estar en la casa No, tenemos un sedentarismo activo y un sedentarismo pasivo Simplemente el hecho de poder caminar, poder hacer las actividades, salir a la calle, subir escaleras Es un sedentarismo activo El sedentarismo pasivo es el que yo me quedo dentro de mi apartamento, dentro de mi casa Viendo televisión, comiendo y no hago ninguna actividad física Por eso es que recomiendan los especialistas tener movimientos mínimos de 30 a 20 minutos de trabajo Para poder mantener el cuerpo activo Es así, profesor Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro programa Mente y Cuerpo Activo Bueno, querida profesora, bueno, vamos a iniciar la sesión de entrenamiento el día de hoy Dispongo usted de las cámaras Excelente, lo que vamos a tener, buena actitud Vamos a colocar una musiquita que nos suba los niveles a nivel corporal Vamos a trabajar por secuencia Iniciando el acondicionamiento neuromuscular Posteriormente el trabajo específico aeróbico Y el trabajo complementario, funcional training Respiramos, iniciamos Muy bien Extendemos a un lado Hacia el otro lado Vamos a estirarnos fuertemente Al frente Hacia arriba Inclinamos, flexionamos la rodilla, extendemos el brazo Hacia el otro lado Muy bien Calma Calma Miramos Dos, tres Sostenemos Alineamos el cuerpo en la espalda derecha Cinco, seis, siete, ocho Contamos hasta ocho para poder hacer los cambios Dos, el estiramiento total Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cambiamos El peso se traslada a la pierna Que está flexionada Y la otra, la izquierda, va extendida totalmente Cinco, seis, siete, ocho Cambiamos hacia el otro lado Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Cambiamos Estiramos Nos agarramos los tobillos Y contamos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Cambiamos Extendemos las piernas Realizamos el estiramiento Torsi, flexión atrás Lumbar Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nos extendemos los brazos Estiramos Dos, metemos la cabeza Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Movimientos pasivos y controlados Extendemos Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Cambiamos hacia el otro lado Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Bajamos Y extendemos al frente Dos, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Apoyamos Extendemos Y estiramos hacia atrás Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Cambiamos Cerramos las piernas Extendemos arriba Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Crúzalo Y mantienes Dejas caer el peso del cuerpo Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Cambia hacia el otro lado Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Última vez Hacia arriba Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Separamos las piernas Dejamos caer todo el peso Nos sentamos en ella Y estiramos Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Respiramos arriba Extendemos los brazos Caminamos en punta Cinco, seis, siete, ocho Muy bien Aflojamos los hombros Entrada en calor Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Cambiamos Hombro Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Hacia el frente Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Aflojamos lo que es la cintura Extendemos los brazos Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Le ponemos un poquito más de velocidad Giramos de un lado al otro Dos, tres Al ritmo de la música Vamos Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Entramos en la marcha Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Flexión acá Brazos Movimiento aeróbico Básico Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¿Qué es lo que se quiere con estos ejercicios? Mantener y elevando la frecuencia cardíaca del ejercicio Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Separa Separa Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y te quedas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Abajo Míralo Tócate las puntas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Míralo Sube Cuidado cuando hacemos ese retorno Cuando trabajamos arriba, subí tan rápido Hacemos los cambios pausadamente Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Voy arriba Míralo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambia Cierro Cierro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Arriba Arriba Con puño Vamos Vamos a combinarlo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Míralo Gira Dos Me da el ritmo de la música Ocho Vamos a ponerle Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Arriba Abajo Vamos A la flexión de la rodilla La extensión Sube y baja Calentando todo el cuerpo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Déjalo Déjalo Ahora voy a hacer desplazamiento Derecha Izquierda Derecha para mí Izquierda para ustedes Dos Tres Vamos a ponerle un saltico Sáltalo Vamos a subir esa temperatura Seis Siete Vamos Míralo Dos Tres Duro Tres Cuatro ¿Cómo estamos? Cinco Seis Siete Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Quédate Derecha Izquierda Derecha Izquierda Vamos Dos Vamos Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Siete Básico Básico De Taibo La fuerza Cinco Seis Siete Te queda A Hacia arriba Contrae los abdominales Vamos Créetelo Es cuestión De tener actitud Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Míralo Un Dos Duro Hacemos la contracción A nivel del abdomen Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y te queda Recupérate Nos quedamos acá Vamos agarrando el primer implemento Una pierna adelante La otra atrás Listo Vamos Con las extensiones completas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Cambiamos la otra pierna Mientras Que ellos realizan la La ejecución Yo lo voy a ir explicando Vamos a flexionar Y vamos a extender Dos Tres Cuatro Él utiliza las pesas Porque faltó una liguita Pero igualito se está haciendo el trabajo Míralo Contraemos Generamos la fuerza de arriba y abajo Trabajamos las piernas ¿Cómo se siente muchacha? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y te quedas Te quedas Vamos Aquí Pesas arriba Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Míralo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos No dejamos de trabajar los brazos Arriba Dos Tres Movimiento rápido y explosivo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Te queda Volvemos a la marcha A la parte aeróbica Puedes combinarlo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Trótalo Uno Dos Tres Cuatro Ahora entre el funcional Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahora Pa 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 Duro Dos Tres Rebótalo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más Uno Dos Si no lo pueden saltar Márchalo solamente En Modificado Si Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Míralo Sube Los brazos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Déjalo Segundo Implemento Las bandas La colocamos en los tobillos Realizamos el desplazamiento Derecha Izquierda Vamos Uno Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos que si se puede Si se puede Vamos 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 Ocho más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Quédate Quédate Lo marcho ¿Cómo estamos? Bien Vamos Vamos a hacer el salto Adelante y atrás Cinco Seis Siete Ahora Vamos Estire esa liga Extiende Vamos Que se vea la fuerza Siete Ocho Déjalo Suelta la liga Nos quedamos en pausa Aquí Dos Tres Levantando la cara Bajando El centro de gravedad Hacia abajo Contrayendo los abdominales Totalmente Miren la muchacha Corre esta ejecución Flexionamos y extendemos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y lo dejo Nos sentamos Cruzamos las piernas Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Contrayendo los abdominales Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Sube Sube Movimientos libres Tocando la punta Tocando la punta de los pies Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Regresa el disco Regresa el disco Estiende las piernas Movimiento controlado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Y te queda Separa las piernas Despegamos la espalda del piso Subimos Fijamos la mirada al cielo Uno En este caso Si no A una luz O a un punto de referencia Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vamos Trece Catorce Quince Déjalo Nos paramos Marchamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Atrás Empújalo La parte aeróbica Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Abajo Abajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Míralo Míralo Vamos Dos Tres Cuatro Flexiona la rodilla Cinco Seis Siete Cámbialo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Los dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos si puedes Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y quédate Agarramos la liga Hacemos la extensión Repetimos el ejercicio Si te diste cuenta Trabajo aeróbico Y trabajo anaeróbico Uno Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Nos quedamos acá Respiramos Del trabajo En casita Podemos trabajar De tres A cuatro series Podemos trabajarlo De doce repeticiones Cada elemento Pero debemos de buscar La frecuencia De hacer el trabajo Aeróbico Que es el que nos mantiene El cuerpo activo ¿Ok? ¿Cómo se sintieron? Excelente Muy bien Muy bien Respiramos Estiramos Uno más Hacia un lado Cambia la otra pierna Muy bien Nos quedamos con las dos Sin insistencia Cinco Seis Siete Cámbialo Tócate la punta De los pies Abrázate Quierete mucho Cambio Respiramos Mantenemos la respiración Controlada Expulsamos Respiramos Expulsamos Una vez más Respiramos Expulsamos Controlado Separamos Separamos Las piernas Las piernas Perdón Extendemos Acá Cierro Movimiento Relajado Ya vuelta La calma Respiro Llenamos Los pulmones De aire Expulsamos Hacia arriba Sentimos Como El trabajo Que realizamos Como el cuerpo Se va Bajando Los niveles Según La exigencia Que le hayas Puesto Al ejercicio Muy bien Respiro Cambio 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 Bien Aplauso Bravo Gracias Un mensaje Un mensaje Para la gente Active su mente Y su cuerpo Aquí empiece a realizar Su entrenamiento Debemos de trabajar Y este es un camino Bastante agradable Saber que Colegas Estamos implementando Estas actividades Para que la gente Se emocione Se active en casa Salga de su casa Y participe En todas estas actividades Al aire libre Que es lo más importante Lo que se quiere es Que nos cuidemos La salud El propósito es La salud Más nada Ese es el propósito Principal De todos los entrenamientos Que realizamos nosotros Y de este programa Exactamente Ese es más que todo El objetivo Físicamente fuerte Mentalmente indestructible ¡Suscríbete al canal!